En Viaje de Gracia, socialmente responsables, la columna de César Singolani. Bien, bienvenido, un placer, como siempre, César, y tenemos en esta columna, más que interesante, un invitado bien particular hoy. Sí, sí, tratamos de siempre presentar casos en nuestra columna de responsabilidad social empresaria, casos variados, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos una empresa multinacional muy grande que está trabajando desde hace muchísimos años en el tema de responsabilidad social y estamos al habla con Julián Ferrer, que es su coordinador de responsabilidad social empresaria de la empresa Cargill. Julián, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Julián, bienvenido. De este lado, César y Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este llamado. Bueno, Julián, te agradecemos a vos por el contacto. Antes que nada, bueno, Cargill, uno lo vincula siempre al tema de la comercialización de granos, pero en realidad tienen muchas actividades. Contanos un poquito, brevemente, qué es lo que hace Cargill para la gente que nos escucha. Sí, Cargill es una empresa muy grande con su casa matriz en Estados Unidos, está presente en 67 países y tiene una lista de actividades bastante grande. En Argentina particularmente, sí, como bien decís, el negocio histórico tiene que ver con la comercialización de granos, que es acompañado también por el negocio de la industrialización de esos granos, pero además Cargill tiene un negocio de molienda de trigo, la producción de harina de trigo y también de la producción de malta y de alimentos para animales. Bien, bien. Bueno, bueno, me interesaba contaros un poquito porque ya te digo, para ampliar un poco el panorama de lo que es Cargill, sabemos la magnitud y el tamaño de Cargill. Y respecto a responsabilidad social, Julián, estaba viendo un poquito un material que me enviaste con gentileza antes de esta nota. Y bueno, hay como cuatro focos, ¿no? La integridad en los negocios, operar la cadena de suministro con responsabilidad, digamos, enriquecer las comunidades y trabajar para alimentar el mundo. Esos son los cuatro focos, ¿verdad? Exacto. En este tema que es tan amplio y diverso, como puede ser encarar la responsabilidad social desde un enfoque integral, la compañía definió a nivel mundial estos cuatro compromisos. Si bien son bastante amplios y en cada región o país tiene sus particularidades, a nivel global la estrategia se focaliza en estos cuatro ejes. Y aquí en Argentina, ¿cuál dirías, qué acciones pensás que tienen más impacto más allá de esta estrategia mundial? Mirá, sin duda la primera, el tema de conducir los negocios con integridad, es una cuestión de cultura histórica de la empresa. Y es algo que es muy fuerte en lo que son los procesos, en lo que es la capacitación interna. Hay mucho foco y esfuerzo en que los negocios de la compañía se hacen de determinada manera. A veces hasta compitiendo con un entorno desigual y sin embargo desde el fundador de la empresa se busca que las actividades de la empresa se ajusten a determinados lineamientos que son sus principios guía y eso tiene mucha influencia sobre qué es lo que hace Cargill y cómo lo hace. Bien, bien. Respecto al trabajo con la comunidad, ¿qué acciones podrías destacar que se estén llevando a cabo, Julián? Mirá, nosotros tenemos una, se creó una fundación en 1971 y parte de mi trabajo es coordinar la actividad de esa fundación en todo el país, donde nosotros trabajamos con los empleados de Cargill en cada sitio, trabajando con lineamientos corporativos y con las oportunidades que hay localmente. Es muy importante para nosotros que localmente en todos los lugares donde esté Cargill haya empleados que sean los referentes ante esa comunidad y que sean los que estén leyendo qué es lo que pasa ahí y conociendo a las personas que viven ahí. Sí, entonces a partir de eso nosotros tenemos establecido un concurso de proyectos que hacemos dos rondas al año a través del cual los empleados de los distintos lugares presentan las propuestas alineadas a la estrategia corporativa. Así que tienen un programa, digamos, de voluntariado en la que los mismos empleados presentan proyectos que luego algunos de ellos salen aprobados. Exacto, sí. Lo que nosotros intentamos es que no solo sea un programa de voluntariado, que sea una participación estratégica en relación a lo que la compañía también hace y puede aportar. Por eso es que enfocamos en tres temas que son la alimentación, el medio ambiente y la higiene y seguridad, porque entendemos que no solo podemos aportar recursos económicos, sino también mucho valor agregado desde el involucramiento de los empleados. Entonces, por ahí, al no ser un programa explícitamente voluntariado, por ahí perdemos un poquito de cantidad de empleados participantes, pero ganamos en el sentido de que esa acción es estratégica. ¿Y recordás algún programa que te haya llamado la atención o que haya tenido un impacto fuerte en la región? Y nosotros, por ejemplo, el tema de higiene y seguridad es también una política muy fuerte dentro de la compañía, entonces hay una inversión permanente, sobre todo en los centros operativos. Yo trabajo en la oficina de Buenos Aires y por ahí en la oficina no es tan evidente, pero en las plantas, en todas las plantas industriales, en los acopios, hay reuniones. Hay regulares, te diría mensuales, hay capacitaciones, entonces lo que tratamos de hacer es capturar ese valor y también compartirlo con la comunidad. Entonces hay un trabajo muy cercano con todo el sistema de bomberos, que en Argentina la mayoría son asociaciones voluntarias. Trabajando en cuestiones que tienen que ver con la capacitación, entrenamiento y haciendo aportes para equipar mejor a esos cuerpos de bomberos. En Socialmente Responsables, una de las columnas del doctor César Singolani, estamos hablando con Julián Ferrer, coordinador de Responsabilidad Social Empresaria de Cargill. Viaje Responsabilidad Social Empresaria Julián, la verdad que esto es un trabajo interesantísimo y haciéndolo con un colectivo como son los bomberos, que en general tienen que rebuscárselas muy solos. Que haya una empresa importante que los apoya, la verdad que está bueno. Sí, y hay otra cosa que nos hace también seguir apostando a eso, y es que varios empleados de Cargill son bomberos. Y tenemos el caso de que cuando fue la explosión ahí en Calle Salta, en Rosario, había empleados de Cargill que estaban trabajando y dejaron sus puestos para sumarse en su rol de bomberos a las actividades de rescate cuando fue en ese mismo momento. Entonces, para nosotros es importante eso, saber, dar un marco para que también todos los supervisores, los jefes sepan que eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente sin desatender las líneas de trabajo, pero que ese tema es importante para Cargill, se invierte en ello y también es importante que se invierta en la comunidad, como decía antes. Julián, Sergio te saluda y te llevo a otro plano de la entrevista, porque me quedó resonando cuando hablaste de malta, y entiendo que es una producción de la que no conocemos tanto. Bueno, ¿cuál es el valor de la malta y cómo Cargill trabaja este producto? Cargill lo que hace es producir el ingrediente que después le venden las cerveceras. O sea, recibe los granos y lo transforma, recibe la cebada y lo transforma en malta. Y bueno, el trabajo de Cargill es básicamente ese. El trabajo en la comunidad de los empleados de Malta es igual al resto. En lo que se está avanzando es con algunos clientes de Cargill, o sea, algunas cerveceras, en temas que tienen que ver con la producción y que tienen que ver con estrategias también de estos clientes respecto a lo que es el producto. Ok. Bien. Julián, siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Vos cuántos estás trabajando en temas de responsabilidad social? Yo hace 20 años entré a trabajar en Cargill, entré como cadete en el Departamento de Asuntos Corporativos, y tuve la fortuna de que empecé a trabajar con los temas de actividad comunitaria y se fue desarrollando el área de responsabilidad social en todas las empresas y también acá. Así que hace mucho que trabajo en esto. A ver, por un lado, alguien que haya trabajado 20 años en una compañía y que haya podido desarrollarse y crecer, ya habla de alguna manera también de la compañía, ¿no es cierto? Pero bueno, en estos años en que te dedicaste a la responsabilidad social, ¿qué es lo que más te hace, te moviliza? ¿Qué es lo que de alguna manera te hace sentir orgulloso de trabajar allí? Y a mí me sigue interesando porque entiendo que hay cambios que hay que hacer a nivel, no solo empresa, sino a nivel industria, a nivel sociedad, entonces sé que voy a tener en adelante mucho trabajo. Y esto que decía antes, que el área se fue desarrollando, lo que por ahí hace 10 años se limitaba casi exclusivamente a lo que era la actividad hacia afuera con la comunidad, hoy está mucho más relacionado a lo que es la actividad hacia adentro también. Empezando por casa, digamos. Exacto, sí, pero digamos, y eso no es que no estaba, estaba en otras áreas y ahora se le da un enfoque más integrado. Entonces, yo no es que voy a trabajar sobre, no sé, cuestiones que tienen que ver con el consumo de recursos, que eso hay un departamento especializado, pero yo sí voy a dar un soporte y un acompañamiento a temas relacionados. Claro. Entonces, me involucro también con otras problemáticas, riesgos y oportunidades de lo que es el negocio de la empresa. Claro. Julián, un placer contar con vos en esta entrevista para Socialmente Responsables, una de las secciones del doctor César Singolani. Bueno, agradecemos por supuesto la conversación y estamos en contacto. Sí, Julián, desde ya que, bueno, este programa está abierto para todos los que quieran difundir a nivel de responsabilidad social, desde ya hay lo que quieras comentar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también, obviamente, por la promoción de esto que es importante tener su espacio. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo, nos vemos. Hasta luego, un abrazo. Bien, como siempre, doctor Singolani, interesante escuchar a los entrevistados que propone César y también, por supuesto, el nivel de las preguntas. Bueno, te agradezco. Por favor, por favor. Nos reencontramos la semana que viene. Por supuesto, allí estaremos. Gracias, César. Socialmente Responsables. La columna de César Singolani en Viaje de Gracia.